Que no me ha traído la carta, ¿vale? La carta a la que me tiene que contestar. Chamo, te veo muy nervioso. ¿Qué habrá pasado, Vale? ¿Será que ella no me quiere? ¿Será que ella no le interesa? Fermina, ¿dónde está Rafael? Ah, mi princesita. Yo no sé por qué lo anda buscando. ¿Por qué? Eh, por la cartica. Yo sé que por la cortica, bambina mía, la cartica. Bueno, sí. Lo que pasa es que estoy muy angustiada porque han pasado muchos días y no sé nada. Ah, bambina mía. Y no sé dónde está Rafael. La que lo sé es su mamá que lo tiene como loco buscando a Rubí. Este es lo que pasa, ¿sabe? Mira, Reinaldo. Rubí está muy molesta conmigo y por eso se está escondiendo para que no lo encuentre. Bueno, pero si estás tan dispuesto como dices que aún hasta le dedicarías el tiempo de los estudios. Es que no, mira. Eso ya está decidido. Yo voy a encontrar a Rubí. Porque mira, mi deseo de estar con ella cada día se hace más grande. Hola, Víctor Alfonso. Víctor Alfonso. ¡Suscríbete! 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 ¡Te encontré! Víctor Alfonso... Tú pensabas que no te iba a encontrar, ¿verdad? ¿Y cómo sabías que yo estaba aquí? El amor que siento por ti, Rubí. El instinto me hizo llegar hasta ti. Héctor Alfonso, te prometo que más nunca me voy a separar de ti. María del Calma. ¿Qué desea, doña Tomasa? ¿Pero qué pasó? ¿Estabas dormida y te desperté? No, doña Tomasa. No estaba dormida. Bueno, para serle franca, pues, yo... Estaba soñando despierta. Concha, Rafael, qué bueno que eres tú, chico. ¿Cómo estás, Tilico? Mira, me estoy volviendo loco. ¿Me entendiste carta? No. ¿Y por qué, Vale? Mira, ¿qué es lo que está pasando? Chamo, Virginia, ¿ya no me quiere? Mira, si es así, dímelo, ¿ok? Por favor, dímelo, ¿vale? Señora Tomasa, usted lleva mucho tiempo viviendo en esta casa, ¿verdad? Bueno, y me imagino que así usted es como la que mandara, ¿no? Bueno. Tanto así no, pero... se llevan mis años. A todos esos muchachos los críe yo. Ah, entonces me imagino que lo conoce así como la palma en la mano. Imagínate. Mire, el señor Fabián debe tener así como muchas evas, ¿no? Bueno, digo yo, pero nada así en serio para casarse, ¿no? No, María del Carmen. En honor a la verdad, Fabián jamás ha tomado en serio a ninguna mujer. Se le ve. Tengo que hablar contigo. Uno de los mandamientos es no estorbar, así que... Nos vemos después, Víctor Alfonso. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Qué pasó, Claudia? Bueno, dicen que el que lucha vence. Y yo estoy dispuesta a vencer. Ah, por favor, chica. Mira, Víctor Alfonso, yo... Yo necesito hablar contigo, pero en otro lado. Tengo una cosa muy importante que decirte. Vamos. Lo que pasa, hermano, es que doña Lucrecia me tiene trabajando a tiempo completo, buscando a Rubí. Esa es otra. Si nadie sabe dónde se metió. Parecí que se fue para el interior, pero eso es puro embuste, chico. Yo no sé, chico, cuándo doña Lucrecia se va a convencer de que todo esto es inútil. La Virginia y yo estamos perdiendo. Ni siquiera podemos verlo. No te pongas triste, Tilico. Mira, yo hoy le llevo tu saludo y le diré que pronto se volverán a ver, ¿vale? Bueno, pana, todo salió perfecto. Sí, todo salió perfecto. Pero pudo haber sido muy serio, pana. Si no hubiese sido por el pucho gente esa que se nos atravesó. Bueno, no sé, nos agarran. Además, te volviste como loco, Chuy. Le disparaste al tombo ese, ¿vale? ¿Qué pasa? Hipocreciándote ahí. No quiero. Beso. ¡Hipa! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo perfecto? Mira, Chuy. Perfecto. Sublime. Así como genial. Bueno, ahora queda celebrarlo. Así que nos vamos a la discoteca a rumbear. ¡Eso! Sí, pero fue eso. Fue como un milagro, ¿eh? Un milagro no, Meche. Planificación. Todo planificado sale bien, mi amor. Bueno, pero... Espera haber mejorado. Mira, lo hiciste de maravilla. Como una profesional. Ya estamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora lo que queda es la repartición. Hay bastante billete. Así que todos vamos a salir coronados, señores. Vamos. ¡Bien! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, qué bebé! ¡Bien, mechita! ¡Bella! ¿Qué podemos hacer, Doris?